Me esquivan muchas habilidades, se mueven bastante, tienen buen bursteo No lo voy a enviar al Roger Voy a jugar tranquilo, ver oportunidades obvias Tenemos un buen equipo, buenos tanques, buenos iniciadores Tengo que esperar hasta que ellos hagan algo, hasta yo entrar Si yo entro el primero, pues voy a ser el primero en palmarla Tengo que jugar con mucho, mucho cuidado ¿A qué tengo que más ganar en esta partida? Pues... Si me fedeo, la Eritail de un combo la bajo Si en esta partida voy flojo, la Eritail pues no la voy a matar de un combo Va a empezar a correr y se va a complicar todo Así que ocupo ir bastante bien para matar a la Eritail siempre de un combo Esa es la misión de esta partida, no ir tan mal Opa Es la Matilda Qué guarrilla, ¿no? La Matilda Intentando robarme, pensé que era el jungla de ellos Es importante robar eso Tengo que implementarlo en mi ruta de jungla Porque de negarle el nivel 4, el jungla enemigo es bastante Ya me veo la Matilda que estoy aquí Ya murió la Matildita Qué rico Llegó papi Llegó papi a darte tita La Matilda le tiro la ultimate sin pensarlo porque es nivel 2 prácticamente El ser nivel 2 Es mucho que decir ya No me muero Excelente 3 kills Ay, alguien ¿A quién mato a Semae? Me hice un doble Alguien me hizo un KS en la segunda kill, creo Badam Bueno, no importa Estuvo bastante bien Sacamos mucha, mucha ventaja La tortuga la ignoro La voy a ignorar Voy a intentar Enfocarme en conseguir experiencia y oro de mi parte Y un ganqueíto Bueno, no hay ganqueo óptimo Así que voy a ir por la tortuga spot del blue Bueno, no hay tortuga Me da igual, no me afecta Yo soy loco Muchas tortugas es como me Igual no estoy en posición de pelearle El millenar no está ni nada Ok, muy bien Muy bien, me equipo bastante bien Tampoco es como que importe mucho, diría Oh, what the fuck Una Matilda salvaje Tengo que tener cuidado porque la Matilda tiene el El saltito Y ese saltito me esquiva mi ultimate Haciendo la guarrindonga, eh, compi Haciendo la guarrindonga, me gusta Muy bien, Atlas Tenemos muy buena iniciación, como dije Con Atlas La partida es esperar hasta que él haga algo y hacerle follow A ver, vamos a hacernos ahora este Para que nuestros básicos vayan mejorados Ir cargando más la pasiva de la ultimate Muy bien, Terizla Tenemos buenos jugadores individuales Me gusta 40 segundos para la jungla No vuelvo a smitear hasta que salga la tortuga Ya dos tortugas no quiero regalar Oh, Matilda Ah, me morí Me morí Intenté hacer mi invisible No pude No tienes Ojalá dime que tienes pasiva, amiga Tienes pasiva, por favor Sí tiene Casi no la quema Si no quemaba la pasiva Y era así incluso mejor Pega 1600 A mi smite Oh, fuck, man Dos tortugas Esto ya ha empezado a doler, la verdad Pero no, tampoco por tortugas se va a perder el game Estoy segurísimo de eso Vamos bien En juego individual vamos bien Juego de equipo No mucho en tema de organizarnos para pelear a la tortuga Ok, voy a tirar la W al aire Para ir en invisible y matarle No la mato ahí Le tiro la ultimate y no la voy a matar Así que me ahorro la habilidad Tráemela Hago la ultimate prácticamente para sobrevivir Matilda quedó on hit Sigue estando on hit No voy a quedarme Porque el jungla de ellos me puede rematar El jungla de ellos está en mid Nivel 8 Muy bien Voy a estarme curando Oh, lástima que no le pegué el smite antes, man Le metí el slow Y lo jodíamos un poquillo Con esa tipa No quiero que saque kills la Jirita Tengo que estarla matando No está haciendo mucho la Matilda tampoco No la veo molesta Bueno, bastante buen juego individual la verdad Me gusta Ok, tenemos el item Vamos a hacernos ahora esto Las botas las tengo No tengo las botas XD, loco Ah, tendrán el blue No, tendrán el blue Le jodo la jungla a este ¿Quién es este bicho? ¿Quién es el top laner? Badam Otra tortuga más Tres tortugas Es que no estamos en condiciones Vean cómo tenemos el tirador, man Vean cómo está el tirador, compas No tengo smite Prácticamente es para escapar la ultimate No quiero que me meta el CC Y morirme, man Pego bastante Te moriste, compi Ok, muy bien No se murió La Laila está ya tirando torre Muy bien Tres tortugas Ni una tortuga, man Va a hacerme esto ya, realmente Ya toca La farsa no la voy a alcanzar No, no llego Cuidado, te mueres, tipa Matilda allá arriba ¿Quién es el ban fuerte de ellos? Pues ninguno Eso es bueno Lo malo es que Es raro Pero ellos no llevan kills ¿Y por qué dominan el mapa? Es curioso Cómo nosotros no somos capaces De dominar el mapa Uy, loco Casi, man Cómo no somos capaces De dominar el mapa Es curioso, man De verdad Porque tenemos la ventaja total Somos más fuertes Pero no nos organizamos Otro blue para papi Dos torres Vamos a sacar acá Morí Lástima No creo que haga mucho Este compi Tiene que molestarlo Está haciendo Ya mató a uno Muy bien amigo No, no, no Lo hiciste bien Es un muy buen intento De parte de Terizla Juega bien Terizla ¿Cómo vas? 5-1 Vas brutal Nomás es que se empiece a juntar Un poquito Uy, mírate a este Qué rico Voy a ir en invisible Todo el rato No voy a dejar Que se vuelva invisible Conmigo Así que me alejo Por eso Para que no me tarjete Aunque voy Igual muy invisible No hace falta alejarme Ok, me hago esto Esto para tener Un daño explosivo Bastante alto Eso es lo que les digo Si yo voy fedeado Yo la tipa la reviento Voy a seguir esplipucheando Yo puedo con irritable Diría Nada más es que le alcance Le llego a dar un hit Le pego la ultimate Y a dormir A dormir Lo que les dije Le pego la ultimate Y la mando Pero a los dulces sueños No quiero matarme Aquí, loco Ah Ok Ok, bueno Bastante bien Matamos a bastantes Personajes Aquí No tenemos Pusheada Las waves Pero la Laila Pico y pala Aquí en En esa línea Tirando torres Muy bien La Laila al menos Está despierta En lo de tirar torres Hey, le gana Irithail Curioso Tiro torre yo acá Muy bien jugado De nuestra parte Si le pego Un manazo Pude que la mate Nah Se murió Oh Esta sí que se muere Excelente Casi, casi, casi Y se escapa Lo que les digo Prácticamente tengo que ir Yo bien fedeado Para que esa tipa La pueda matar Si yo no llevara El farmeo que llevo Porque he farmeado Bastante realmente Soy el personaje Que más solo tiene Es correcto O sea Llevo mucho oro encima ¿Cuánto oro lleva Irithail? Da igual el oro que lleve Porque de igual manera Eamon tiene el daño Que tiene con sus ítems Seguiré farmeando No hago nada allá arriba Voy a separar el equipo Ya vimos que juntos Somos desordenados Así que hay que hacer Que ellos se separen Ya que juntos Ellos juegan mejor Viene la Matilda Por acá Se muere Excelente Papi No Aquí tengo equipo Papi Yo no estoy solo Las calles del bajo mundo Yo controlo Literal Me fui Y me escondí En el barrio No me toques Que tengo Barrio que me defiende Papi A ver muy bien Partida Sencilla Ganada Muy 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 buena Eso es ya Canto de victoria Realmente Esta partita Está Está lista Ya Broer Ocupo más cargas Para Se muere Pensé que había tirado La ultimate Una ultimate Con 12 cargas Es una buena ultimate Menos de 12 Menos de 12 No la recomiendo La esquivo El guarro La esquivo El guarro Men Se va a matar A todo el mundo Man Triple kill Anda pero Salvaje El Terizla Bueno Que se vaya a entretener Con Con ella Yo ya no puedo dar más Se murió al final Al final se escapa Porque es super tanque Bueno al final Creo que hubiera salido bien Se lo hubiera perseguido Pero Muy hambriento Me hubiera ido Así que bueno Partidita Sencillita Y Easy victoria Nos colocamos con 40 Creo que no Son 39 Porque habíamos perdido La anterior Pero una buena partida Logramos dominar Bastante 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 Este game MVP para papi Yo diría que si MVP para papi Para este pechito ¿Cómo que no? Me da el Terizla Terizla Es un duro Realmente Listen